¿Estás escuchando? Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy FM Productions. En esta ocasión, en esta ocasión, venimos con algo, algo, algo bien jocoso. No sé si ustedes se han enterado de lo que está pasando en las redes sociales con el exponente de Freestyle, J. Black, que Alfonso, y Brian han subido algunos videitos, pero para no hablar mucho, vamos a mostrarle a ustedes de lo que le estamos informando. Por ejemplo, antes de, queremos que, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, porque ahora YouTube no está notificando a la gente, a los suscriptores, no le está avisando. Eso es estrategia para que uno tenga que meterle un par de pesos en promoción al canal para poderlo subir, pero ya ustedes saben, estamos activos. Mi gente, vamos a soltarle sin hablar mucho, vamos a soltarle el contenido para que ustedes vean lo que están pasando. Y vamos a hacerle una videollamada a Brian The King, que nos ha dado su número realmente, haciéndonos pasar por el papá de J. Black, para defender esta situación que está pasando. ¡Pongan ese video! ¡Extravagante! ¡Como sábado gigante! ¡Ay, coño! ¡Yo soy parlante! ¡Yo soy gigante! ¡Tililililito! ¡Nivel de mamá huevo! ¡Es impresionante! ¡Oye, yo voy a ver! ¡Digue que el parlante! ¡Ah! ¡Eto lente son gigantes! ¡Ah! ¡Son interesantes! ¡Tililililito! ¡Nivel de mamá huevo! ¡Es impresionante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oye, yo voy! ¡Es impresionante! ¡Algaría! ¡Y el verdadero sabor! ¡Sí, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es el pello tio Faco! ¡Tú sabes que derrima, yo tengo un pote y un saco! ¿Tú tienes pelo en los sobaco? ¡Tú tienes el cocote tan negro que se siembra Yukiko se echan tabaco! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! pero diablo pero coño si yo te agarro oye me con esta silla oye que si yo te agarro bueno hay que debieron hay que debieron mi gente ahora y como ustedes vieron aquí bryan no no acaba de dar su número en instagram pero precisamente yo para tenerlo le dije para meterlo a la lista de disfunción para que se entere de los juntos y eso vamos a llamarlo y hacerlo pasar por el papá de jay blax vamos allá que le inventamos vamos a ver expletan una toalla para poder simular la voz y éste no le vamos a dar con que tenemos una orden de arresto contra él por difamación injuria de mi hijo vamos allá vamos allá vamos a ver si podemos cambiar la voz la cámara y por favor para yo poder ponerme la la máscara en la boca ahora sí ahora si soy el tinto en la fe distinto soy el instinto hello pero esto es lo que está en línea en línea vamos a llamarlo yo quería ver si tiene internet pero al estar en línea vamos a llamarlo inmediatamente un altavoz un poco agresivo aló buenos días hello hello quien me habla eh bryan de aquí me habla es bryan si 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 con quien tengo el honor eh el papá de jay blax que habla sabe quien es la verdad si si yo soy ese muchacho ah mira yo soy su papá y yo te estoy llamando porque yo incluso tengo una orden porque tú lo que está haciendo con mi muchacho es difamación injuria y tú sabes que eso es penal tú me entiendes realmente yo no entiendo cuál es la necesidad de hacerle daño a mi hijo porque ese muchacho lo que hace que se esfuerza para ir a los juntos y yo mismo lo apoyo en todo todas sus decisiones cuestión de que logre su de que logre su objetivo en la música entonces yo realmente no entiendo por qué ustedes quieran hacerle daño así viva un a un alfonso el príncipe hay un moreno un prieto eh que parece a felix cumbe y en verdad yo no yo no entiendo no no te ríe hermano mira yo soy capitán de la policía y yo realmente te estoy llamando porque investigué tu número y ya eh no realmente ese muchacho está tan depresivo en la casa entonces yo quiero saber no porque que eso está mal eso que te están haciendo eso está mal ustedes están se están burlando de ese muchacho y en verdad es lo que está haciendo su diligencia entonces yo entiendo de que eso es que eso está mal por eso yo tengo una 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 orden de arresto contra ti no contra alfonso no porque ese ese me lo dijeron ahora pero por lo menos me dijo contra ti entonces en verdad eh yo lo que quisiera es que tú elimines esos videos pa' no hablar pa' no pa' no pa' no es que no yo no voy a borrar eso porque ese video ya está ahí y ya lo tiene en diferentes páginas que hago borrándolo que hago con el mayor respeto que se merece su hijo lo que tiene que hacer cuando el vaya a los juntos te tira letras de la mente y no estés tirando de que letras de ciclar eso usted sabe que no se puede ah pues tú no lo va a borrar el video tú dices pues tú te atiene a lo que venga entonces va es que puedo hacer dígale a su hijo que tenga más más talento y más cotorra a la hora de un junte como talento y tú te atreves tú te atreves a medirte delante de mi hijo tú 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 tienes talento alante de mi hijo para tú estás hablando de que 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 tenga más talento pues tú no ves cómo ese muchacho fluye en las improvisaciones o sea tú te estás burlando de mí entonces o tú crees que yo no sé dónde tú vives como así como así a pero tú tienes que ser o cerró vamos a volver la llamaba yo a volver a llamar no no quiere con vale pero yo le estoy hablando a usted civilizadamente lo más tranquilamente para que usted ve si usted puede borrar ese video simplemente pero yo veo que usted está como muy agresivo usted cree que yo no sé de dónde usted vive yo le dije a usted yo soy capital como usted cree que yo tengo su número como usted cree que yo tengo su número a bien pero ok sí sí por eso no son la forma porque el deber de usted ya más civilizadamente mira mí o tal vaina tal vaina pero usted lo conviene de que que capitán que orden de arresto un chamaquito que no ha pasado de arredada y diga que orden de arresto hablando de cárcel a mí o ese red porque ajá hable con jibla con su hijo sí es que ese mu... pero entiéndeme entiéndeme que está muy depresivo ese muchacho hoy no se ha levantado de la cama por esos vídeos yo tuve yo llegué tarde a mi trabajo hoy da más por eso yo entró a las nueve y llegué aquí a las diez hace un ratito con chile se le está mal la señal del pana pero es que él está... es que él está de... si a él no puede estar de... tú... no sé cuántas cosas no se han viralizado el lobo tú tienes un paquetico y parece que se te está acabando no yo tengo igual soy nítido hay poca señal para donde tú vives por ahí tú no eres de Invivienda, yo sé que tú eres de Invivienda porque el location me da por ahí no, yo vivo en Hainamosa y vivo en Hainamosa ahí al frente al frente de Hainamosa había tropicales aquí ah, bueno, no, pero como quieras no, pero como quieras yo lo que no quiero es... tú me entiendes ni hacerte un daño ni que tú me sigas haciendo un daño a mi hijo ¿tú me entiendes, mijo? entonces, ayúdame ahí, por favor, ayúdame ahí que es ese videíto yo voy a llamar a este muchacho, al moreno también ¿cómo que se llama? wow ¿cómo que se llama el prieto ese? que yo te dije el nombre ahorita que también subió el video Alfonso, Alfonso exacto, yo voy a llamar al moreno ese para... para ver si él lo puede eliminar, por favor pero... pero es que a ese muchacho en verdad eso le ha afectado mucho hasta que no quiere pararse de la cama hoy y yo por eso hablando con él hoy llegué tarde al trabajo entonces son cosas que me están afectando ya a mí y yo a ese muchacho lo apoyo en todo ¿tú me entiendes? pero... conchole en verdad es un daño que ustedes le están haciendo a mi hijo no, pero si él no está preparado pues para lo junte, diganme usted que se quede en su casa y siga haciendo música normal ¿pero cómo que él no está preparado? pero ese... pero ese muchacho está... está... está más preparado que tú ¿tú no has visto cómo ese muchacho fluye? tirándole tres recicladas ¿cómo reciclada? el mismo profeta RDS le dio su fama de botellero y él no... y él no está y que con esa depresión no, no, espérate, espérate mi hijo no utiliza botellas mi hijo no utiliza botellas y hay que tener detalles que ustedes lo están catalogando como botellero incluso le pusieron en los videos en el meme ese le pusieron una presidenta y eso no se hace pero ahí está pero ahí está la cotorra ahí está la prueba ese muchacho incluso tiene una novia internacional que vive allá en los Nueva York que... 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 dime tú cuando esa muchacha vea eso ¿qué tú crees que puede pensar? ¿tú me entiendes? que esa muchacha... que esa muchacha le manda su cosita a él vergüenza ajena es lo que ella puede sentir no, no pero ya yo veo que... 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 que difícil pero tú no lo puedes borrar el video tú no lo puedes hacer ese favorcito bueno ya por ahora por ahora usted se está mostrando más tranquilo ahora yo le puedo hacer el favor de borrarlo ¿cómo que tú puedes hacer el favor? pero eso es así tú puedes usar la imagen de otra persona en perjuicio sin autorización o sea hermano yo te dije yo soy capitán de la policía yo estoy en el tacamento aquí de los Minas tú me entiendes o sea yo soy uno del encargado del departamento entonces realmente lo que no quiero es hacerte un daño ya tú le hiciste un daño a mi hijo entonces yo te estoy pidiendo civilizadamente que borres el video entonces te oigo a ti como una prepotencia una cosa como que ya usted está hablándome más suave que se yo que no yo no ya no puedo nada hazlo lo que usted quiera ya ajá oh esta mano dale es así bueno yo espero que no esté gritando luego dale yo no quiero grito después está bien está bien ay coño vamos a llamarlo de nuevo vamos a llamarlo de nuevo no quiere contestar no quiere contestar bueno mi gente ya ustedes vieron que lo que vamos a ver si la coge la llamada para decirle que es una broma hermano pero usted usted es muy guapo realmente no yo no soy guapo pero usted me está hablando a mí pero un video es un video que no es tuyo tú estás usando una imagen de una persona que no eres tú o sea tú no sabes lo que corresponde por eso ah pues póngase a meter preso a todos los canales de youtube que suben los videos de su hijo también porque bueno a propósito de youtuber mira yo conozco a FM Productions y yo voy a hablar muy mío ese muy mío creo que Brian The King caíste caíste en la broma de FM como así como así tú me estabas viendo a mí tú me estabas viendo a mí ni qué decir que me dio guapo y yo me estaba cagando de este lado para que te caiga que mierda por ti fue agresivo oye lo como que está hablándole a un capitán no muchachos yo lo que estaba aquí tilda yo estaba pensando llamé un panita que está preso ahí para que me guarde una cama oye que lo que oye que lo que Brian saluda a la gente mándale tu saludo ahí y que se suscriban al canal si no se han suscrito la gente de FM produce un suscríbanse al canal activa la campanita que apoyen el freestyle que está de vuelta ya coño caí en el gancho ya tú sabes mi hermano estamos activos estamos activos haciendo contenido te cuida amigo te cuida a tocar ya ustedes saben mi gente eso fue Brian de King con la broma que le hicimos por lo que le ha hecho al pobre yo soy gigante tu nivel de mamagüevo es impresionante esa fue la que le pido a Brian tú tienes palo en los sobacos tú tienes el poco de esta negro que se siembra yuca y cosechan tabaco presidente aquí vemos Alfonso que botellazo hazme uno la pegajosa J estilo no se sorprendan que eso no es raro en él el chui así no Frank Kelly Flow manita manita el lobo bandana risa risa y botellero del momento son rana la demamusic ni el mm del profeta le llega Brian de King el profeta te quitaron tu trabajo mi loco risita risita cosechan tabaco me vino con esa a mí él creía que yo no veía los videos Trimby el jamaiquino hasta lloró de la risa Movimiento RD piensen en el normal Gerson Oficial risita risita Perlomo Santana Gigo Low J Blat te pasó si y seguimos aquí FM Production el día de competencia FM Production yo pensaba que solo que solo yo me había dado cuenta fui yo que comenté ahí por eso me di cuenta de la vuelta y nada mi gente será hasta la próxima un contenido patrocinado por la Auspicio Visitori 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 lo que FM produce no hay que hablar mucho para que estén claro ya no no me vaya 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 v v vá v Gracias por ver el video.